Hola papi, ¿cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Cállate mija. ¿Qué te da miedo mi mamá o qué? Hombre mija, yo no le tengo miedo a nada, yo soy un hombre grande y fuerte y menos una mujer. Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues porque no se ha dado la oportunidad. Ah sí, a mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas. No hombre, es en serio, no es broma, no la he visto, por eso no le he dicho nada a tu mamá. ¿Decirme qué o qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Felicidades! ¿Felicidades por qué? Pues por todo, pues felicidades. Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa Aurelio? Ya te conozco, ¿algo tienes? No, nada. ¡Que me digas Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas. Niña, ven aquí. La traición, hermano. Discúlpame mi hija, ¿eh?